Primero... ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el World of Tanks... Vamos a ver... Nacho... ¡Hola! Y Mario, que ha dicho... ¡Hola! Nacho, haz una cosa... En las opciones del grupo... Mira a ver si te deja marcar una opción que pone... Tu audio está incluido... ¡Márcala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Márcala! ¡Márcala! ¿Dónde...? Te vas a hacer en el grupo... Te metes en el grupo... ¡En el grupo! ¡Eso es! ¡Márcalo! ¡Eso es! ¡Márcalo! Ahí está... ¿Por qué? Porque aquí tenemos el origen... ¿Cómo está? El origen de la palabra... ¡Aquíá! ¡Aquíá! Están dos clipos ya, hermano... Básicamente... Vamos a echar unos... Básicamente... Evidentemente... Eh... Tronco, tío... Tronco, tío... ¡Calla, tronco, tío! ¡Calla, tronco, tío! ¡Calla, tronco, tío! ¡Calla, tronco, tío! Estoy mirando a ver qué... Cuál es mejor para asistentes... Eh... La señorita... Polina Zacarenco esta... Tiene una habilidad... Tiene una habilidad... Tiene una habilidad... Pero luego se la voy a poner... Pero luego se la voy a poner... Estoy cagando... Yo ya tengo las escellas para conseguir... El siguiente a este... El cabo 85... Pero no tengo dinero... Pero no tengo dinero... ¿Dónde? Onde? Yo tengo dinero... Pero tengo cellas... Ahí está... Ah, está, chavales... Qué mal... Eh... Si me calmáis, eh... Pues mira... ¿Concelina cuando...? He empezado a bajar el juego... Así que voy a apagar la consola... ¿Eh? ¿Eh? Me he preguntado... ¿Cuándo voy? Cuándo voy... A la lengua, a la lengua... Volando voy... Volando beco beco... Oí... Oí... No me terminó... No me detengo... Ponde luego el audio que salga... También del grupo... Es por la televisión... Creo... ¿Eh? ¿Verdad? pero tío, mira que las escuras tiene el mapa tío tío Es de día Es de día tío, es de día Bueno, es de día Pero mira que cantidad de aviones Y hay muchas veces Nacho que ves aviones delante tuya metrallando y F, F eres tú. F, F Nacho, F Nacho. Ya estamos, ya estamos. Estaba comprando cuantos retalos tiene el director. ¿Pero qué? ¿Estas o no entras? Sí, KV-1, sí, KV. Ahí va, pues, espera. No, aquí no hay... Ah, de verdad, no hay artillería. Comen un mal, ¿por qué? Mira el fueguecito, Nacho, mira cómo mora el fuego. Mira cómo se refleja. Mira, mira. No se refleja en el tanque. No se refleja en el tanque. ¿Puedo escapar a aquel foco dentro de aquí? Ahora va, muy alto. Mira, Nacho, mira este fuego, cómo se refleja en el tanque, tío. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, no se lo entre los focos. ¡Toma! ¡Toma! ¿A quién has dado? A quién has dado. Ah, que estoy allá. ¿Qué? Al lago. Mola, ¿por qué estás? Mira cómo mora el fuego, tal vez. Toma lo tanto, lo tanto por ahora. Ya, pero, tío. ¿Tú lo habías visto? No me habías visto. Ok. Al lago. ¿El pavo? ¿Eso que era el lago? Sí. Es de un KV-1. Oh, ¿de dónde? ¡Toma! 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 ¡OI guau! ¡Oye! ¡Oye! El poca y oto. No, no, no vaya a la época halloso. Le doy a la época halloso. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cuándo, el este? ¡Cuándo, el este vive! Y ellos buscando a un tanque que ya me he cargado yo. Y tenía 28 a mi. No, me cae otro, dicho. ¡Que hay yoto a fondo! ¡Cuándo! ¡Que yaaaaao! Lo 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 muero, lo muero ¡Mierda! ¿Está como disparar a nadie? ¡Eh mierda! ¡Vamos a bañar el último! ¡Fa que el agua tiene tu puta madre! ¡Mierda! No, no, no... ¡Lo ha bajado! ¡Lo ha bajado! Ah no, ya estaba zumbado, ¿no? ¡Hala! Pues... ¡Ada! 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 Si alguien... ¿Alguien me está viendo? ¡Alguien me está viendo! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Ahora es Mario! ¡Madre mía, macho! ¡Madre mía, macho! Lo que hay que aguantar, loco ¿Qué pasa? ¡Que jica! ¡Que jica! ¡Cuando se lo enchufas un poco! ¡Es que odio mi vida porque...! ¡Lo enchufes! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Yo la odio! ¡Dejamos! ¡Hoy por la mina! ¡No la odio! ¡No, no! ¡Ya no lo están viendo! ¡Está el cabreo! ¡Sí, te lo estoy viendo! ¡Ada! ¡Sí, ahora! ¡Sí, ahora! ¡Mira el... el... ...el calor que está por los escapes, tío! ...como se distorsiona. ¡Ya no! ¡Ya no lo veré! ¡Ya no lo mire! ¡Ya no lo mire! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, vale, vale! ¿Cuánto es el tuyo? ¡No, pues déjalo! ¡Nosda! ¡Ay... ¡Joder! Gracias. No te cuidas malo... ¡Hace con vos... El edupto el Internet... joder joder que mueros sois que mueros sois que mueros sois que mueros sois os hemos mandado un audio que os hemos mandado esta mañana hijo de puta joder o de clase 8 joder clase 8 no hay huevos espere si vamos a la izquierda si vamos a la izquierda si vamos a la derecha si vamos a la derecha si vamos a la derecha aparatas venga aparatas quien tu llegamos por aqui por aqui donde por la ah que pero que es pues esta arriba y nosotros llevamos un coche un tanque que pesa toneladas osea toneladas yo me quedo por aqui viene un nicantro por aca viene un nicantro por aca viene un nicantro por aca y te para y te para queréis ir en puesta arriba es que el tan pollo es que el tan pollo es que pues ok es que pues ok al rb no al verde al verde por aqui y te lo vuelve y te lo vuelve por si este vuelve por si este vuelve Mira, entra a mi coche, mira, no voy a mi coche, iba a decir, ¿está creo por aquí? No puedo darles a esos tío... ¿Para qué? Pero... ¡Ven a Kir! ¡A Kir! ¡Farlindan! Hay un Fernando por ahí ¿Y si nos tiramos por aquí abajo? ¿Por aquí no? Ahora estimulamos ¡Putaero! ¡No te vayas! Es que no está tiro ninguno tío No, ya Como mola la cáscara esa tío Y lo malo es eso, lo malo es que como yo fallo y disparo... Me puedo echar un café ¡Eh! Espérate que el Fernando está tiro No, yo lo he tomado tío ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí, pero me han dicho que tú también tienes que recargar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, y le remota tío! ¡Venga, y le remota! ¡Venga, y le remota! ¡No! ¡No! ¡Pero si yo no me remota! ¡Pues yo a ese no me enfrento! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Sal, sal! ¡Sal! Le rebotan los disparos a ese... ¡Toma! ¡Cae la rota! ¡Cae la rota! ¡Cae la rota! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! ¡Yo sé que estoy roto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos porra! ¡Toma! 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 ¡Hostia, que malo! ¿No te has roto la cadena? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Me lo pregunto! ¡Rebota! ¡Joder! A todos los que veo mueren tío, a todos los que veo mueren tío A todos los que veo mueren tío No puedo le disparar tío ¡No te vayas! ¡Vaya pichita con la T15! ¡Vaya pichita con la T15! ¡Oye! ¿Quién es el que está aquí detrás? ¡Ah! ¡Mierda! Y el T29 este mirando para atrás Pero, chicos, ¿sabes que es que la parte de atrás es la... la más blandita? Bueno, bueno, tú verás ¡Ya sé el maltrontillo! ¡Va! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Anda! ¡Tengo aquí un aperitivo! Bueno, no... ¡Empezamos! Oye, eso lo han llamado a un timbre. Oye, eso lo han llamado a un timbre. Oye, eso lo han llamado a un timbre. Espera. Como que... Oye, oye. Oye, que Gramo no lo dice. ¡Mulicio, municio, coida! ¡Mulicio, coida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! ¡Me está, tu puta madre! ¡Tú sabes! Me han dado el disparo por encima. Me han dado, me han dado. Me han dado. Me han dado. ¡Au! Dice, me han dado, pero me quedo aquí quieto, ¿vale? Para que me den. No, porque sí, pudrido. ¡Mierda! El gasto, ¿vale? O muere. ¿Por? O por lo que viene por la de esta en un minero, padre. O por lo que viene por la de esta en un minero, padre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¿Tú lo bien? ¿Todo cuento? ¡Ay! ¡Holio! 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 ¡Toma! ¡ o raro! ¡ ¡Te has Razo! ¡A orio! ¡Ah! ¡A orio! Te la cago yo, ¿vale? Zorio. ¡Mira atrangio! ¡Oh! ¡Mira! ¡O raro! Bueno... ¡Claro! Lo ves como los podoses iban a... ¡Estamos atacando los podoses hoy! ¡Exactamente! Si quieres el balaje, está que no haya podoses. 128 hostelitas. Madre mía Aloy, tío. Si es que... Como odio el tanque. No me extraña que perdieran la guerra, te lo juro. O sea, es que... ¡Pues es un tanque que se va a llevar! ¡Que pesa mucho! ¡Quiero dar la monstruosa sin recargar porque...! Ya de odio... ¿Cuántas estrellitas en Aloy? 22.000 tengo. ¿Cuántas han dado? 160, me parece que eran unos por ahí. 125, sale, es que no se va a jugar. No se va a cogerlo ahí. Con Aloy no se va a jugar. No, pero no es el sonido. Es el sonido. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Que tiene un Hyundai? Eh, no hay que coger. ¿Tú? E sightes mus�. E E e E e ¡Chaval! Y se murió... ¿Te has fijado, Mario, de que si enfoca la parte delantera del tanque pese proyectil metido en el cañón? Será el de tuyo. En el mío, sí. A ver. En el mío. A ver, a ver. Un segundo que lo ponga en la pantalla completa. Míralo, tío. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí, en la parte delante del P que tenía. Ah, sí, se ve algo ahí, donde la Jota. ¿Sí? ¿Se ve algo ahí? ¡Jero! A ver. Se va a estar viendo el calendario. ¡Es fe! ¡Es fe! El mío es que tiene que hay un buen finito, no se ve. Bueno, por favor. Bueno. Ya y yo. Todavía no me he enterado cómo vamos a quedar. No me he enterado. No me he enterado. Yo me voy a llevar mi coche. No me voy a llevar mi coche. Pues acaso tengo que irme luego lo que sea. A ver si que... Si queréis que me llamo en dos coches... A ver si ya sabemos que tu vas con libre. Claro. A ver. Cojo la navaja. No me he enterado. Hola. 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 ¿Qué es cierto? En las OPs. Anda. Eeey. Efe. Andiamo. Andiamo, Efe. Efe, pues... ¿Vamos pa'lante? Efe, ande, andiamo. Efe, lo he dicho, ya. Ya te lo has dicho. Ahí. ¿Dónde? No, 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 no. Vamos por aquí, como siempre. Es que no me... ...parecen nuevos los mapas, tío. Estoy acostumbrada a 360, y en el momento que me ponen a... Y esto es lo mismo... El mapa es el mismo, compañero. Lo mismo me dijiste el otro día que en dos mapas son muy diferentes. El mapa es el mismo. Por aquí no es. Por ahí atrás, por ahí atrás, por ahí atrás... Ah, vale, que ya llevo el escondero ¿Qué hacen, Mario? Muy bien Es que no sé si seguirte, la verdad ¿Te has escondido ahí, Vihandemusgo? Vihandemusgo veo una loca No estoy muy Vihandemusgo, que llega Estoy al lado de una loca Que parezco una villana Bueno, me cago en... Tomate Si hay uno aquí Eh, con tu tanque yo no lo haría Au, au Es que de amapolas Aquí vienen muchos tanques Igual me equivoco, no tenemos que abrir dinero por aquí Venga Venga Sí, fallo, tío Últimamente A ver, a ver cómo ha fallado Juntas Venga, salgo, por favor Tres personas Pero le he dado a uno Pero le he dado a uno ¿Qué tanque es ese, tío? Uh, déjate Májame a mi hermano ¿Dónde estás? Aquí está ¿Viene? ¿El pichacota? ¿El pichacota? ¿Pero qué es ese cañón de cuente? ¿Pero qué es ese cañón de cuente? Y encima, ¿Ahí vamos? A ver No Es para encima, algo ¿A ver?" Evidentemente Evidentemente Hay uno en nuestra base Hay uno en nuestra base Dos en nuestra base Vale, y quieres que vaya ayer, ¿no? Evidentemente Vale Evidentemente Evidentemente Mario o Nacho Evidentemente Vaya Tienes uno Tienes uno Tienes uno Tienes uno también Tienes uno Tienes uno en cada hora de... Tengo una puerta de la puerta Hola Que escuche la puerta de De los WAD en DVD, ¿no? ¿Cuál? La puerta de los WAD Que escuche, ¿eh? No sé, me parece Me parece Me parece pute Ah, vale Inmario, muy bien Muy bien Esa es la verdad Esa es la verdad Todo el mundo se ha ejercitando a todo el viso Todo el mundo se ha ejercitando a todo el viso Y ya cabe Sí Sí, no se puede Anda Si es que no me podía mover Si es que no me podía mover Quedan tres de ellos Ahora sí que vamos a descubrir Si ganamos Si el x2 sigue Si el x2 Como si, hacía lo de Lo de poder ver Escuchar la vista En el Ha tardado, ha tardado Dejarme al tanque, ¿eh? Me ha dejado ahí, ¿verdad? ¿Quieres hacer caso, mi hermano? Que te está preocupando Eh, sí, es que Es más que la Aura 28 Te ha agregado como amigo Eh ¿Esto es lo que crees que te diga yo? ¿Descartar notificación o... Como me ha agregado como amigo? No, 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 no No, 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 no... ¿Pasa ahí? ¿A qué hora? Eh, no lo sé todavía ¿No es la calefacción o qué? ¿Se quiere? En la calle Pues si no, no la pongo nada, por favor. Pues si no, no la pongo nada, por favor. De momento no, y si eso ya lo pongo yo. El... joder. El chat por la televisión. Anda, pues no tiene por dos. Chats por la televisión, o sea, eso lo hace. Es que con esos auriculares no se podía, me parece, Nacho. Sí, por lo tanto, sí. Chats por la televisión. Mira, sonido, altavoces y auriculares. Si vas a la derecha del todo, te sabe audio. Espera, 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 espera. ¿Pero estás con la televisión? Que ya está, que ya está, chicos, que ya está. Pues el todo tío, ya está, tío. Recientemente nada más. Pero, si vendo este tanque... Pero, si vendo este tanque... Con tus amigos. Ha servido muy bien, KV-1 Spawns, pero... No hay por dos, eh. Pero es a lo mejor que... Si no aparece ahí. No, no se ha engañado. No, había un correo electrónico que ponía. No se ha engañado. Y aparte de atrás, esto. Y es como muy encuadrado, muy encuadrado. Los hacen al hijo, joder. Es fe, es el segundo tanqueo. ¡Eh, segundo, coño! Pues se agarra muy bien. ¡Hombre! Si se ve bien. Lo grites tanto que te censuran. Vale. A menos que censura lo guía. Vale, es lo que te ap- No, ¿qué estás diciendo? Eh, ¿por qué no? Me... Ese es el que he vendido yo. Ya, eh, eh... ¿El KS? Joder, joder. ¿El KS? ¿Tienes los tres tanques, será? Si. ¿Pero el qué dices? Es que le das al botón y te sale... ¡George! ¡Gual! No sé si pilla el me... Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. No, vale, vale. La play tienes que meter ese. Pues he visto la tipo que se le han bajado a 150. Todavía que... Con un juego. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Eh, Jorge. Eh. Eh. Te lo vas a c- Es que no. Pero es que... Pero... Es porque te lo vas a c- No, te lo digo. Porque a lo mejor te venía... No sé. T- No sé. ¿Has escuchado a tu hermano, Jorge? No. Ya te he escuchado. He dicho. Y es que le he dedicado a algo. Veo a mi hermano hablando... Si no oí la voz, o sea, moviendo los labios, simplemente. A una película de los años 20, eh. Con el pianillo de la gente. Si que se escucha. De Tombo 2, Dine... Ah, que te referías a mi hermano, que si me oía a mí. Que si me oía a... ¿Qué? Que no, que... A ver, espera, que mío. ¡Dios mío! Te decía a ti que si oías a tu hermano. No. 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 Bueno, yo me arrincono que soy una artillería, y vosotros os ataquéis y matáis. No, no. Pues ya está. Pues ya está. Es de arriba. Mira, 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 mira. No disparo, ya no disparo. Ah, en fin. Me acabo de comer, al final del mapa... O sea, más proyectiles van ahí en esas zonas. Ah, es uno. Sí, 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 sí. Tengo que ver si sabe lo que ha dicho mi hermano. Bueno, de todas maneras, hasta que yo no... Ni lo vamos a saber. Sí. Así es que hay ahí uno, eh. Amigo, me está en mi loide. Me cago en sacar. Pero cómo puede ser tan malo disparando, colega. Sí. Sí. Casi. Sí, sí. Había fallado... O sea, chutes. El amigo me tiene super far. Ya no se hace. Pero ahora tengo que pagar el... Lo que me compro ayer. El Plus de la Play. Y... Y unas zapatillas. Estas. Estas. El Plus de la Play. Venden toriotas híbridos en la Play. Venden toriotas híbridos en la Play. Venden toriotas híbridos en la Play. ¿Eh? Joder. Eh, tío... Mario nos ha contado lo que es un terapeuta. ¡Hostias! Pues dale, yo sé lo que es un terapeuta, pero que no lo voy a hacer todo el día. No, Mario no. Os ha contado lo que es un terapeuta. A ver si... Oís por lo que digo. Oís por lo que digo. ¡Toma! O sea, puedes saltar un poco a ver, me estoy matando, ¿vale? Pues cuando cae el proyectil y cuando cierra el... el... la reticula... la reticula... la reticula... léjica. Madre mía. Cuando me toca a mí y a ti y a ella... hablaremos. Vea. Joder, tío. Me ha disparado, tío. Me ha disparado, tío. Joder... ¡Joder! ¡Joder! Y a este tampoco le doy. Pero ese sí, ¿no? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Me cago en Dios! ¿De verdad? ¡A la cobertura! ¡Es que si disparó lo que ya mataron! ¡Ya! 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 ¡Harry Potter, tío! ¡A lo mejor es Harry Potter, tío! ¡Hostia! ¡Hasta luego! ¡Anda ahí, George! Ya no, ¿vale? ¡Anda ahí, mirando hacia atrás! ¡Ja, ja! ¡Fu! ¡Toma! ¡Es tío, Jorge! ¿Sabes qué tubo se va a oír en Youtube, tío? Se va a oír en Youtube, tío Se lo habla La da un espapo Es que... es que no he entendido lo que ha dicho Que tubo se va a oír en el Youtube, tío Se va a oír en... En el Youtube Ahora en el Youtube, en el Youtube ¡No! No, gracias Pero... pero... ¡Hola! ¿Vos te has dejado la puta, eh? Si, si, si... estaba... Si, si... estaba... ¡Ya, sí! Venga el Crowell, el Crowell, Crowell Está detrás de la boca esa A la mente A ver cómo se va Y aquí para hacer las camisas ¿Cómo se hace? ¿Para hacer las capturas a qué botón se da? Madre mía, la que se ha comido ¿Para hacer las capturas a qué botón se da? A botón de deserto y al amadillo Sí Este tío está llamando a Geo a todo el mundo Madre mía, Mario lo vas a ver Tú quédate mirando, tío Madre mía Ha tirado de cabeza a la piscina sin agua Un grande ¿Lo has visto? Sí, 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 lo he visto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ya recargaré, ya Ya recargaré, ya Ya, pero me cargaba dos Y uno de ellos ahí que he metido la base Y el Crowell se ha comido una ¿Qué da el infeliz este? No sé, yo estoy vendiendo tarde ¿Qué da el infeliz como se está cubriendo ahí en uno? Ya no Ya no Te querías hacer la épica, eh Joder, cuatro mil estrellas Tío Joder, tío Me falta nueve Madre mía, el dinerito rico 529 estrellas sin por dos Menos mal 1031 de daño 1031 de daño A ver, en la celda Ah, sí, sí Hemos ganado más que una, eh Hemos ganado más que una, eh Lo coño Acá hay un infelizito que tengo Oye, que me queda para mejorar este Uy, nada Si ya le puedo mejorar Ya le puedo mejorar Tiene 28 ataques incompatibles El, 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 el Fully Lleva, lleva motores Scania, tío Lleva motores Scania, tío Los camiones El único que, bueno, el KW1 también, el KW1 también lo podía usar Mira, mira, mira eso KW2, 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 KW2 ¿Qué se pide la conexión? Quiere, quiere ver la La cantidad de tanques que tengo ¿Quieres ver la cantidad de tanques que tengo? ¿Quieres ver las conexiones? ¿Desde cuándo, eh? De haber empezado desde ahí, bueno De haber empezado desde ahí ¿A qué falta gente le siento tanques? ¿Qué pasa por Jorge? Ya, el panzer, el panzer, el panzer Este, este, este Este es muy bueno también Este es muy bueno Pero voy a elegirlo ya Pues por, por no haceros esperar Es que, Jorge no le hizo tanques Pues nada marrion marrion la 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 marrion hombre la otra vez la capa es una por ahí y no y y y y y y y y y No se ve como vamos a ir, porque tu vas en tu coche, o vas a meter el tuyo, o nos vemos pronto, o yo que sé. Pero si, a ver, hay gente que ha escudido a bulto, voy a mandar un whatsapp a Marihard. Mándase al temado, ya que está, a ver si... Va para el izquierdo. Metemos enemigos en el área, elimina a los Soprata de capturar su base. Retrate en esta área. Tienes movido, pago. Creo. Verdal, Verdal, Verdal. ¿Quién está jugando, Horhar, o Nachor? Nacho está haciendo, no sé qué está haciendo. Nada, ¿de qué estás haciendo? ¿Dónde tiene la palabra? Sí, pero hasta que no he detenido a nadie no puedo hacer nada. Está cagando. Madre mía. Este taque tiene un problema con la suspensión, eh. Estos son dos caballos, tío, con motores cañas, tío. Con motores cañas. Cañas de falla. No, no. Vamos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Joder macho ¿Dónde está tu moto a escanear? ¿Cómo se escanea el Mario? Mira para adelante que te vas a escanear Vamos a escanear Aquí no hay tanques, hemos ganado la partida Vamos a escanear, vamos a escanear Vamos a escanear la supercente Eh, una cuesta arriba, a ver No, no me han detectado Me han detectado, por cierto Me han detectado, por cierto Hola pues, a ver ¡Hostias! ¿Qué te ha dado? ¡Hola! ¡Hostias! Creí que me habías matado tú ¡Todos fuera! Creí que me habías matado tú Tío ¡Joder! ¡Hola! 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 ¡Joder! ¡Joder! Creí que tenía fuegote ¡Ay! ¡Me cago! Ah, esto es a lo que te referías tú, Mario. La película 5 euros en la... ...a The Rock One. En Blu-ray también. Vamos a hacer algo. 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 Mario está en la mierda. Sí, ya, pues no. Y tampoco he visto la de los muertes de la galaxia ni... Esta era siete miedos. Bueno, la verdad. Porque esta está conectada con la siguiente. Tantas conectadas, tío. Me pido. ¿Algo? Algo que dudo. El DVD está por el son 95 en Blu-ray será más cara. ¿Eh? La peli... ...de Rogue One. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? La peli de Rogue One en Blu-ray que no cuesta 5 euros. Es la que tiene este dupe, eh? No. El dupe te cuesta 8 euros. Digo, pues nada. Dudo mucho que cueste en Blu-ray. El dupe y 11,45m. La peli de Rogue One que ha mandado. No puedo caer. Sí, sí. Oye, es muy good la cápsula esta Oye, en serio? Como me, como me he podido caer? Se me he movido cuando he, siento que... La verdad es que si, la verdad es que si Es un percuter tío Ah, es de los iguales, de los mole Pone 10€ también te digo, ni 10€ No Venga Venga Joder Mario, lo que os sobrevive con 7€ Lo que os sobrevive con 7€ Vas a tener que empezar las partidas con la vida, eh? No, no viene el casco, viene el casco Lo hace de lío, en este punto acá No, no, los regalaban los Jorge, cógete el agua, eh? Shhh Bah Me vaya streaming de mierda que está en el pavo este O sea, está gesteando y no... y no están... Está gestando la cámara, verás, que está... Ahora, ahora ¿Qué onda? Anda Sí, porque este va a morir. El, 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 el absorvedor, tío. El absorvedor, tío. El absorvedor. Venga. Cuatro mil estrellitas, venga. Vamos al empujón, a ver si... Espérate, que... Blurry Days también afecta en el Carrefour al lego, tío. Ah, ahí sí. Cojo zapato, cojo zapato. Cojo polla, pero dime que hacemos... Cojo que damos, coño. Y además no va a ir por mi, ¿no? De momento, sí. ¿Cómo es un youtuber ese? Este va, 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 el hijo. 108 euros el alco milenario. Claro, sí. Pero vamos en el mío, sí que... En el mío sí que eres. A mí me da igual el puto, el... Para saber cómo hacemos. Pa' allá, o de pa' acá, o de... Voy a tener que empañar. Y vuelve a ir a tu castra. Yo lo he construido a esta. La gata, no lo voy a ir a tu. Es pa' pobre. Pues a ver, yo qué sé. Es que el romi está tumba. ¿Qué vamos? ¿Vamos a ir el nuestro? Vale, me va a estar el nuestro. Vamos a buscar. En el hueso. Vale. Así, ¿no es? Las cosas así. Decididas. Marca roja. Marca roja. 1944, ojo. 1943 y 1945. Oh, no te has ido, ojo. 44. Marca roja, 1924. Esta no la juego yo. Mira, Jorge. Hola. Hola, persona número uno que está viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. ¿Eh? Esto se anima. Me cago en la... Acabas de romper YouTube. Sí, no. Déjalo. Vamos a jugar seguramente a un juego que es matar a bichos. Si somos todos contra el mundo. Queremos la... El inimigo se aproxima. Si quieres llevarlo. Si quieres llevarlo. Efe. Soy la última mierda, tío. Soy la última mierda. De este punto. O venga, vamos para allá. O venga, vamos para allá. Total, voy a morir. Sí, voy a morir. Sí, voy a morir. No, si lo he visto sale... Hoy tienes que salir la puesta, la de los cojones. La puesta la tiene ya uno. Muy bien. Ahí voy mi boca. No un poco. No un poco. Lo de los cojones. Ahi. Y hay una moneda. Vamos a... Vamos. Vamos a poner. Vamos a meter. Ahí va. O no. No. No se rompe, vayas, eh Vayas, vayas Y esto, uno contra el que puedo yo Hasta luego, disparo Vayas, vayas Bajo de... Olé Venga, el malo para mí Bueno, el aspirador, tío Tengo una idea, me quedo aquí y ya está Y morís vosotros Y te suicidas Claro ¡Venga! ¡Vale mía! El derrape, gacha el tanque Voy a intentar dar a ese, es que no aspiro nada más Es que soy la última mierda de esta partida Porque tú lo aspiras, aspiro yo Toma, ahí encima de Zumba, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo me ha dado, tío? Au Espérate que viene el Mario ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está? ¿Aquí? No sé qué coño ha sido Ya que me llevé en la casa de hijo de puta Vamos allá Anda, Nacho ¡Au! ¡Madre mía! Es que tú también, tío Voy a poner el culo para que me disparen ahí porque Mola Vale, fuera de Ruga, perdida A mi hermano, aquí ¿Qué más? Que Ruga tan rosa Anda ¡Hala! No te... No te dudas Lo ves, tío Es que soy una maldición humana A todo el que a mí no muere Mira, ahora va a morir ¿Dónde vienes? Vale Ahora va a morir este de aquí Bueno, es que no, porque cuentan Toma Es que no, porque cuentan Es que no, porque cuentan Es que no, porque... Yo voy a andar Sí, vamos a andar Sí, vamos a andar Vamos a andar, sí No, voy a andar ¿Has visto el vídeo con los que? Bueno, el de Pharaon, no Bueno, el de Pharaon, no Sí, me pediste a las dos y media No lo has visto, tío Sí, pero... Sí, yo luego lo voy a ver Sí, yo luego lo voy a ver Sí, yo no lo has visto Me pediste a las dos y media No lo has visto Pero lo veré, tío Pero lo veré, tío Pero lo has visto Vende 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 Ah, que desde el garaje también Puedes ampliar la imagen De... De... Tanque, tanque ¡Nene! ¡Nene! 大 Koch Vende Vale, dale Jummetai Jummetai Dime Bueno, time, ¿te vale? Eso mi hermano Eso mi hermano Tío, son unos listos de campones que han hecho Black Friday del Lego Star Wars. ¿Qué? Señorita, ¿cómo va el despolvo? ¿Se te clava o no se te clava? Te lo quito con el corta uña y sale por uña. ¿Eh? ¿Le follow? ¿Le follow? ¡Efe! ¡Efe! Vosotros nos quedáis por ahí y yo me quedo. Yo voy a subir a la colina a esta que hay delante mía. Hombre, ¿cómo lo sabes? Ya pone Mario el grupo de Mario. Por lo mejor llevo una caerra para el volcán Pues hasta que llevo la camionada, eh, no tengo más motor que tú, eh Ya la tengo a cobre, creo Allá que voy a empujar No lo sé Pues empujo o no hace falta Voy a pensar en ella, mira, mira Placa Estás pensando en el que llevo la pescilla, ¿sabes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala! Me meto en topo ¡Joder! Vamos a partura ¡Joder! 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 Ya se la han... Bueno, que no se han visto, tú Bueno, que no se han visto ¡Toma! ¡Uy! ¿A que te has cargado? ¿Le has hecho todo el fogote? El fogote no me hagas Por otro lado ¡No merece la pena vivir! ¡Novir! ¡Ajá! ¡Esto es barra! ¡Polo! ¡El comandante está herido! ¡No puede enfocar! ¿Es el burro bajado por ahí? No Se han cargado el comandante Bueno, se han cargado Se han muerto Se han dado un cojarrón en la cabeza Que pena que no habéis lo visto, tío Que casi que peor hay Pero si es que mira que te lo he dicho Ha preguntado, ¿Es el burro bajado por ahí? Y digo, no Vale, pues yo bajo Te voy a meter en el agua Me voy a camuflar y no me va a ver nadie Se está inundando Llévanos a tierra firme ¿Pero joder qué? No, no Que no sé dónde está No sé dónde está mi tanque La he cagao La he cagao Pero joder Pero joder Pero tío Pero joder Que la camina estaba abierta Que la gente puede salir sin nadar ¿Por qué? Joder Me cagaste Me cagaste Madre mía Pero en qué agua te... Ah, vale Ya Yo sé en qué agua te... Quieto 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 Lentamente Tío, a mí... Me pone muy nervioso el pavo este, tío ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser? No, no, te lo voy a poner copiado para que no se vea en internet A ver Me quedo casi mejor aquí, ¿no? Me quedo casi mejor aquí, ¿no? Me quedo casi mejor aquí, ¿no? Sí, pero se la he llevado puesta, ¿sabes? Ay, es que es verdad, tío Es que es verdad Ya estoy en casa, ¿qué hago? Quítate las zapatillas No, es que las zapatillas Ponte el pijama, no sé Ah, que se lo quedo yo Os vamos a morir Oh, no, vamos ¡Hala! ah no es que lo puedo con esto, con esto de verdad que grande Pua, estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Atoco, atoco. Bueno. A la hora pano de grabar, a la hora pano de grabar. Puta pena. Puta pena de pavo, tío, de verdad. Otro día se lo acaba diciendo, tío. Tío, ¿qué pasa, tío? O sea... ¿Tienes familia? ¿Por qué están las patitas de ahí, cariño? Eh, guapetona. ¿Puedes hacer las cosas por ti solo? Oye, ¿cuánto dinero me he quedado para comprarme el... El KB no 85? 900, eh. 52.000, tío. 24.000 estrellas, ¿sabes? ¿Este? ¿Y este, dicho? Y 17.000. ¿Y este? Ya, ya, ya me queda menos. Ya, ya, ya me queda menos. Ya, 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 ya. Este estaba más cerca, ¿verdad? El... Ya, 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 ya. 3.000... Y 6.000, puah. Eh, joder. Es el coñado. Al final este tanque lo vendo, tío, te lo juro. Lo digo todos los días, ¿no? Es el puto mierda este que iba, que va después del... Topar. Eh... Es que... Es que lo puedo poner, tío. Yo no sé si venderle, Nacho. Es lo bobo de los cotajetas cuatro. Cariño. Te decir por lo menos. Te decir por lo menos. Sí. ¿Qué ha dicho? He dicho que es complicado Y si es de malo que dirá es menos Y si es de malo que dirá es menos Pues deja de verle Que encima lo vas a ver dos veces Ehhh Pues voy a ver La última partida Lo vas a ver de verdad No lo vas a ver de verdad Pues yo tengo que ver Si vamos de alemanes, vamos de alemanes Hay que ver si esto es una mierda Pichar un palo, tío Vamos de alemanes Venga, venga, venga Es tu ju... Vamos con el matamontas Ehhh Hola, hola, hola 10 y media, no? Habemos quedado? Si, si Si Yeah Voy a meter otros cuantos después en la boca Niños de este se agrega aquí en los cajos Y el moj Que se me caiga un acero Que se me caiga un acero Que chico por dios Oh, dios Oh, dios El pago en el porde El el pago y el pude El, el pago y el pude El, el pago y el pude ¿Que haces tío? ¿Estás cantando ránce? ¿Estás cantando ránce? No No sé de que era la canción Yo estoy entre medias del 9-0 y... O sea, del 9-0, del A9 y del A0. ¿Estos como todos? Yo entre el A9 y el B, no, eh. Y cerquita del C, cerquita del C. Esto lo mola. O sea, esto lo voy a dar con parque. Cómo mola, tío. Qué bonito es este tanque. Claro que sí. Bueno, vamos a morir. O no. O no. Efe. Efe. Efe, tú. Yo. ¿Dónde vas? Vamos, tira para adelante. ¿Al puente? Sí. Sí. Vamos. Que ves una cosa larga detrás de ti. Mira cómo se abre, Nacho. ¿Ah, no? Sí. Mira cómo se abre para tomar la curva. Vamos. No te pares. Ah, yo qué sé. Acá al distante aquí. Claro. Hay que subir. Claro. No tengo... Ay, no puedo. No tengo... No tengo que subir. Sí. Hoy va, es verdad. ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Aaah! ¡Hola! Espera... Espera que esta vez se tira Yo me ha fascinado, tío Hombre, yo me ha sido ese Espera Se me ha tirado el principio de eso ¡Hasta luego! Que se va a caer este ¡Madre mía! ¿Esto has tirado, Mario? ¡Vamos! Espera que se me suele caer Usted suele caer de los puentes Ha sido bastante épico Me ha dado tiempo a verlo ¡Vamos! Sí, sí, tú Quédate ahí, májate Tú quédate ahí Tú quédate ahí No respires ¡Hala! Puedo... Pichar solamente todo, eh ¿Anderboss? ¿Uno más? Pues uno más Ah... Al volar Espera, tío ¿Qué mamón? ¿Quieres? ¿Qué hago en todo, tío? ¿No tienes campo? Te tiro, eh Te tiro, eh ¿Qué? ¡Hala? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Está por ahora todo moviendo! ¡Está por ahora todo moviendo! Si nos matas a que los equipos podrían escucharte, así que ahorita estos cantantes están en cinta de la guía A todo rato moviéndome Ahí va No, 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 joder, es que la... Espérate que todavía le tiro al Loewe, este Al Loewe Al, 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 a esa de la izquierda, de la izquierda Al, ales tú ¿A este? No, 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 no No, si al otro le he tirado al Tio, estaba otro rato moviéndome Es azulito Es azulito ahora, eh, la gente te va a... a marcar con la caja A eso sin querer, tú lo sabes, yo lo sé Bueno, yo no los veo a esta fiesta, eh Yo te he visto girar bastante hacia acá, eh ¿A que te has sumado ya la fortuna? No, no, yo estoy vivo, estoy a tu lado pero creo que nos vamos a ir un poquito para atrás pero si quieres tu puedes sumar si te vas a cuidar tu, a tu decha cuidado, no, no, por eso yo estoy yendo hacia atrás y no estoy haciendo cosas bueno, venga, voy a girar, voy a girar porque... eh, espera, espera espera, asoma, 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 ataque, asoma, asoma ahí vienen, ya que vienen me caí, me está caperando ahora oh oh ha tomado tu c**o acá toda parte ha salido si si anda porque es azul y no es amarillo que viene si viene pa' niño anda a ver queda uno también la caza es otro anda con ese cabezón eh fue iniciado claro me ha mandado un avión mensaje en un avión casi pero tío es que se va por ahí son las cosas largas por ahí no 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 alt Shin me ha quitado a 10,000 en serio ¿me han quitado a 10,000? igual bueno pues hasta aquí la grabación de hoy yo creo Vámonos, ¡hasta luego, Ritz!